La tercera pasarela que realizo con mucho éxito gracias a Dios y el motivo es porque quiero dar a conocer el trabajo, lo que viene en la vanguardia ahorita, lo que está de moda, lo más moderno y todas las colecciones de primavera y verano. La verdad fue invitar amigos que se dedicaran al medio para ayudarnos entre todos, darnos a conocer a la sociedad, los servicios que brindamos y todo lo bello que hacemos. Audio y video, pastelería, alta repostería, salones de eventos, invitaciones, fotógrafos profesionales, mesas de candy bar, decoración de bodas, florerías, montaje de salones y prácticamente todo lo mejor del estilismo en cabo aquí está acompañándonos ahorita. La tendencia ahorita son los tules, los encajes, el glamour, la pedrería, los brillos. Este evento superó mis expectativas, me encantó que toda la gente asistió al llamado que hicimos a la invitación a esta pasarela de gala, estoy muy emocionada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!